hola cómo están buenos días te saluda componiendo y más con maria sb hoy les quiero mostrar mi segunda compra que comienza 7 22 al 7 28 en cbs pharmacy este hice otra vez de nuevo la compra de 30 te dan 10 y si vi está y compré otros productos que no tienen extra bucks así es de que hoy también me tocó gastar un poco pero me gustan los productos y están baratos y hay que aprovechar voy a comenzar con los rasuradores venus que hacen la compra de 30 te dan 10 en y si vi primero hice esta compra separada porque no sabía que agarrar y después pensé que iba a ser esta junto con las toallas ok para estos dos están cada uno a 12 con 29 el segundo a mitad de precio 6 con 14 ok entonces por los dos se hicieron 18 con 43 pero yo recibí 5 dólares en la compra de 10 en venus desechables rasuradores este usé dos cupones de 3 dólares cada uno para cada producto y después me apareció otro 3 aquí que yo creo que era el otro cupón digital que tenía allí y yo rolé 3 dólares de y si vi al final me tocó pagar ya rolando mis tres dólares un dólar con 43 más 120 de taxis 2 con 63 para completar mi compra agarré 4 paquetes o 4 cajitas de estas toallas always always o always aquí está ok con eso completé la compra de 30 con los rasuradores y con las cajitas agarre 4 productos una está 5 99 segunda mitad de precio 2 99 la otra me quedaron en 6 19 y las otras a 3 con 9 si es un total de 18 26 usé dos cupones de 3 dólares en uno en la compra de 2 se quitan 3 y y y usé dos dólares de descuento en la compra en 8 de estos productos ok me tocó pagar al final 10 con 26 para estos recibí un cupón de la cajita roja compra 14 y y te quitan 4 dólares en estos productos pues yo agarré tres botellas dos grandes y una medianita miren y estas son de 33 onzas punto 8 bueno está a 5.49 en las más grandes la segunda 3 noven perdón la tercera 3 99 porque es diferente medida 14.97 me quitaron los 4 dólares me quitaron dos dólares de de como se dice que tenía un cupón digital y se me olvidó poner otro dólar que me quitaron que me apareció digital digital también entonces entonces debería de haber pagado yo nomás 7 97 y me regresaron 6 y al final me tocó 1 97 porque no lo había corregido este por los 3 ok miren 1 97 por los 3 a veces se quedan completamente gratis pero hay veces que no pero estos productos son buenos bueno para estos huelen riquísimo riquísimo miren las onzas 10 onzas ok estos están a 6 a 6 con 94 agarre 2 este me tocó pagar 7 con 88 8 porque 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 usted déjenme ver si no no lo encuentro tenemos un cupón de 3 dólares en la compra de un producto de estos y use 2 ok así es de que por los dos me tocó pagar 7 con 88 8 que pues ustedes saben que estos otros dos no son tan baratos para 3 94 a mi se me hizo muy buen precio ok bueno estas otra vez este 374 recibí un cuponcito de la caja roja compra 6 y te quitan 3 en las dos se hizo 7 con 48 y ya descontar no le desconté los cupones 7 con cuánto dije con 48 48 menos los 3 en la compra de 6 menos 2 en la compra de 2 y menos un dólar que me apareció también allí en la en la en productos pantene y este es el que usé de 2 dólares al final me quedaron por 1.48 los dos productos ok y déjenles digo me tocaba pagar de mi bolsa ya después de todos los cupones de todo de todo 31 dólar con 3 centavos ok pero yo role 31 dólar pagué 3 centavos en efectivo y mis taxis que fueron 3.99 de taxis y y me tocó pagar con taxis y los 3 centavos 4 con 2 pero en esa compra también me descontaron 8 dólares en la compra del 60 aquí está por eso fue que compré todo esto así y pues ya después me dieron como les digo role 31 con 3 centavos más taxis pero recibí 10 en la compra de 30 recibí 6 por estos productos y voy a recibir 6 dólares más del club de belleza porque a complete mi compra de 30 y me pasé de 30 en productos del club de belleza así es de que ya recibiendo mis 6 dólares del club de belleza para atrás me queda por 13 dólares con 2 centavos mi compra mi compra cuando ustedes saben que estos productos son bien buenos para lavar son caros y estos también no son tan baratos miren creo que está súper bien estoy contenta y pues me despido de ustedes y hasta la próxima y disculpen por el cupón que no les pude mostrar del el el typepats que es hasta 4 con 94 usé un cupón digital de 3 dólares de la aplicación de cvs y pues me quedo por un dólar con 94 centavos ok pero en la otra compra que les mostré con el video anterior me quedo mejor porque me dieron 3 en la compra de 10 y usé 3 cupones digitales en este no tuve para el enjuague vocal ni en esa para las toallas y en esta me fue mejor creo pensar yo ok bueno me despido de ustedes y hasta la próxima adiós también agarré este chocolatito al final por la razón de que quería rolar mis 31 dólares en mi cv para pagar y solo pagué 3 centavos de mi bolsa como les dije este no quise dejar dinero que me quedara ahí nomás sobrando y que se quedaran con ellos y agarré este chocolate ok y así ya completé mis 31 dólares cabalitos y con eso pagué y como les dije pagué taxi solamente de mi bolsa y 3 centavos ok 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias.